El presidente de Argentina, Mauricio Macri, repudió este 26 de noviembre la violencia que frustró la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate durante el fin de semana, pero confió en que el escándalo no impactará en la realización de la cumbre del G20. Y lo que pasó este fin de semana claramente no contribuyó en nada a todo este esfuerzo que estamos haciendo. Una vez más, la violencia ha ganado un espacio, pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir, en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. Todavía hay una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable, tirar piedras, agredir, violentar. Y claramente esto no es aceptable, bajo ningún concepto es aceptable. Y más allá de los operativos policiales, yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura, no es lo razonable porque justamente un espectáculo como este, que no debería ser nada distinto a la maravillosa experiencia que tuvimos en los Juegos Olímpicos de la juventud, donde más de un millón de argentinos concurrieron, tiene que ser lo mismo porque paradójicamente, a pesar de esa violencia espantosa que vimos nuevamente, veíamos a familias enteras con la camiseta de River y sus hijitos yendo a la cancha. Entonces, esto es lo que tiene que ser. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo, no entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo. Lo mismo nos pasó en el Congreso, cuando vimos ese destrozo masivo y esa agresión bestial. Entonces, no entiendo cómo puede haber dirigentes argentinos que avalen esto y nos salgan unánimemente a decir que esta no es la forma, y no entiendo la reacción de la justicia, como tampoco entiendo, quiero decirles, porque no es solamente las piedras. No entiendo cómo alguien puede pensar que está bien escupir. Recibimos al presidente de la FIFA en nuestro país y me contaron que tuvo una experiencia espantosa que transcurrió entre donde dejó el auto y tuvo que llegar a su platea. Pero cómo puede ser que pensemos gente que se precia de ser educada, que escupir es algo dentro del marco de una cancha de fútbol, algo que está bien. Estamos trabajando para ahora lo que viene, que es muy importante, muy importante para todos los argentinos. Nunca en la historia, ni en la Argentina, ni en Sudamérica, hubo una cumbre de líderes tan importante como esta. Van a venir los líderes más importantes del mundo, como una muestra de apoyo a la Argentina y de reconocimiento de que la Argentina ha vuelto a querer hacer su aporte en el escenario global. Por eso es que nos han distinguido con que organicemos este evento. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.